Buenas gente, bueno, quería enseñaros hoy cómo van desarrollándose los almendros que plantamos este invierno y voy a empezar por los macacos. Fijaros lo grandes que están ya, con apenas medio año que llevan plantados. Han hecho un tronco bastante, bastante considerable para el poco tiempo que llevan ya. Os acordáis que cuando los plantamos eran una plantica así con un tallo muy, muy pequeño y fijaos cómo están ya. Aquí os lo voy a enseñar yo mejor. Fijaros cómo se ha desarrollado tanto de tronco como las varas principales ya se van tirando y fijaos la variedad de macacos, la cantidad de hojas que tiene. Para los que os estaréis preguntando si todo esto son melones y sandías, hemos plantado la huerta aquí justo al lado de los almendros y no pasa nada porque las raíces no compiten entre sí por el agua. Los sandías están plantadas ahí, los almendros aquí. El desarrollo radicular del almendro es mucho mayor que el de las sandías y melones, o sea que no les pasa absolutamente nada. Y volviendo a los macacos, fijaos cómo está ya con apenas medio año este ejemplar. Otra cosa muy interesante que queríamos comprobar es la resistencia a distintas enfermedades como son distintos hongos, distintos patógenos que le puedan entrar y fijaos que a pesar de tener un poco de mancha ocre, ahí se puede ver, aquí se puede apreciar también mancha ocre, por lo demás no tiene absolutamente nada, no los hemos tratado con nada, no les hemos echado nada. O sea, están tal cual se plantaron. Aquí un poco de tigre en las hojas, pero el tigre es una plaga que ya hablaremos de ella porque está diezmando completamente las plantaciones. Pero por lo demás estamos muy contentos con los macacos y de hecho los tenemos muy en cuenta a la hora de plantearnos futuras plantaciones que tenemos que hacer. Aquí en este ejemplar de macaco les recortamos lo que son las que van a ser las varas principales y les pusimos una caña para ver cómo abren, cuál sería la futura disposición que podríamos probarle, hacerle, cuando el almendro crezca, cuando ya lo tengamos en producción. Pero como veis también este está igual que el otro. El tronco vuelve a ser bastante considerable para el poco tiempo que llevan plantados, apenas medio año estamos hablando, y las hojas están limpias de cualquier enfermedad, de cualquier hongo. O sea, esta variedad verdaderamente nos la venden como que es muy resistente a las enfermedades y es por lo que nosotros podemos ver aquí, es cierto. No le hemos echado ningún producto, nada, y es por lo menos poco sensible a hongos o cualquier otro patógeno. No apreciamos ninguna enfermedad destacable, salvo, como he dicho antes, el tigre, que es una plaga que se está expandiendo cada vez más para acá, y bueno, de momento los que estamos en ecológico no podemos hacer nada contra ellos. Aquí tenemos un ejemplar de la variedad bairo, que también los plantamos este invierno, os dejaré los vídeos de cuando los plantamos por algún sitio. Y bueno, estos árboles ya los compramos con un tronco bastante considerable, o sea, cuando los compramos el tronco era más alto que yo, yo mido más de un 80, o sea, y los tuvimos que cortar por aquí para darle forma ya. Y bueno, aquí sí que se aprecia una menor resistencia a hongos, tanto en los tallos como en las hojas, tiene muchísima más mancha ocre que los macacos, los tallos también aparecen más carcomidos por lo que son los distintos hongos. Y bueno, es una variedad que para secano está bastante extendida, es bastante reputada. Aquí vemos cómo se empiezan a secar algunas partes de las hojas, pero bueno, la verdad que para el ensayo que queríamos hacer no está nada mal. Pero aquí tenemos lo que yo diría que es la gran decepción en cuanto a almendros. Fijaos, almendros de la variedad penta, que ya muchos me habéis puesto en el canal, que estáis muy enfadados con quien os lo vendió y con quien os aconsejó plantaros. Y sinceramente no me extraña porque no nos explicamos cómo una variedad tan moderna puede haber salido tan mala. No sabemos si es porque han salido malos esta planta en sí o porque hemos cometido algún error al plantarlo. El terreno no es favorable, pero no nos explicamos cómo unos almendros como Bairo, mucho más antiguos, aguantan mucho mejor, se adapta mucho mejor a esta zona, que estamos en la zona donde se produjo esta variedad, que los almendros penta. Fijaos, todas las hojas llenas de mancha ocre, muy poca resistencia a esta enfermedad. El desarrollo del tronco ha sido prácticamente nulo desde que lo plantamos y muy desesperado. Aquí en el otro, en el otro almendro penta, más de lo mismo, no se ha desarrollado prácticamente nada, y igual, muy poco desarrollo foliar y muy pocos brotes nuevos que le han salido. Estamos bastante desilusionados con penta y es lo que os he dicho varias veces, no os fieis en el que os diga que una planta es mejor porque es más nueva. Tenéis que tener en cuenta las características de vuestro terreno, de vuestra plantación, de vuestro suelo, son muchos los factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidiros qué va a ir a plantar. Sin embargo, aquí volvemos a tener macacos que no están plantados sobre el terreno labrado como aquellos, sino que están plantados a ras de suelo duro, como igual que los penta, pero sin embargo, mirad qué tronco ha hecho, igual que los otros allí. Las conclusiones es que la macaco, sí, estamos contentos con ella, sí la vemos como una futura opción para plantar, y sin embargo, penta, yo creo que la hemos descartado al 100%, no solo por la prueba que acabamos de hacer aquí, sino porque ahora vamos a enseñar un bancal de penta ya con árboles grandes, que vais a ver el desastre que es. Aquí estamos en una plantación ya de penta, una plantación en producción, con regadío incluso, y es lo que decía antes, estamos en la zona donde se patentó esta variedad, y ni siquiera aquí ha funcionado, por lo menos en este terreno, en esta zona mía en la que estoy, no funciona. Bueno, estamos en una plantación X, y como veis, las almendras son, las pocas almendras que salen, son muy pequeñas, el desarrollo de las hojas, algunas incluso están ya con necrosis, carcomidas por hongos, o sea, muriéndose, y en general los árboles estos no van bien aquí, pero eso es lo que os intento comentar muchas veces, es que de hecho algunas almendras están ya abriendo, a pesar de que esta variedad, es una variedad extra tardía, que se libró de las heladas, eso es cierto, pero es que están abriéndose ya, y en fin, es lo que os he dicho muchas veces, no por, no por, no porque sea más moderno, significa que va a ser la mejor opción para vuestro terreno, tienes que tener en cuenta muchas cosas, y esto no me cansaré de repetiroslo, tienes que informaros, sobre las variedades que están reputadas, y que están bien adaptadas a vuestro terreno, y que suelen ser las que más planta la gente, las variedades que más abundan en el territorio, es por algo, es porque están bien adaptadas, bien aclimatadas, a la zona en la que van a estar en producción, entonces aquí, más de lo mismo que todos estos almendros penta, hablamos de que están en producción con regadío, esta producción necesita regadío, pero, no funciona, no ha funcionado nada bien, así que nada, espero haberos ayudado, hasta la próxima.